Y muy buenas a todos gente, yo soy Podernas, aquí en un nuevo vídeo estamos visitando una nueva isla Parece ser que es una isla muy tropical, muy chula por lo que he visto en fotos, vamos a ver que tal está Como siempre dejadme en los comentarios que os va apareciendo del 1 al 5, cuantas estrellas le daríais estas cositas Y vamos a comentar ya sin perder más tiempo, primero de todo vamos a ver el mapa y también que tal está como todo dispuesto Vecinitos, la verdad que son bastante chulos, los que estoy viendo no tienen a Narciso, tiene a Vera, Ketchup, Dragonio, Fibrilio, Mónica, Ameralda Azulino, Bambina y Rosetna, bastante buenos vecinos Y la zona del museo de arriba a la izquierda, tengo bastantes ganas de verla Porque tal y como está todo puesto creo que puede quedar super chulo con algo al lado Y bueno, tengo bastantes ganas de verla, lo dicho Vamos a comentar el código del sueño, que siempre me lo pedís, está justo abajo del minimapa, lo podéis estar viendo 987591194348, ahí está Y vamos a empezar yendo por la derecha, yo creo, ¿no? Es como una isla, se supone que muy tropical, con muchas cositas de playa también Así que vamos a ver qué tal está, mucha palmera Tengo bastantes ganas y lo he dicho, por lo que, por el poco que he visto me parece muy bonita y bastante diferente a lo normal Esto sería como la entrada del aeródromo y lo primero que haríamos al entrar en la isla es esto Y queda bastante bien, con la Narciso Con los 13 lunas por aquí, todas las tablas de sur muy bien utilizadas Y aquí como la estatua después del marquito este del mar Muy bien, por aquí también tenemos las tiendas bastante bien colocadas La de Tendo y Tendo y por aquí también tenemos las hermanas manitas Y no está nada mal, aquí unos patinetes eléctricos para llegar al sitio más rápido Y por aquí, esto lo he visto en fotos, tiene como una tienda de buceo o algo así podríamos decir De playa, ¿no? Con todos los trajes de buceo y sus gafitas, que es algo que casi nadie utiliza realmente Que el primer día, si lo recuerdo mal, nos daban un par Pero todo el mundo bucea con el traje de baño y ya está Pero oye, no queda nada mal esta pequeña decoración, ¿eh? Con la tontería, oye, ni tan mal Vamos a ir por la derecha, aquí tiene las tortuguitas Ya sabéis los caparazones con diseños en el suelo, quedan muy bien Ya lo hemos visto alguna que otra vez Y nada mal, por aquí también tiene lo que viene a ser como pasteles, ¿no? Pero que son sombreritos con diseños Y una tienda, una heladería, podríamos decir Muy bien, muy bien, muy bien Me está gustando de momento, ¿eh? Alguna cosita que no está mal, bastante colorido todo también Aquí tiene la colección sirena prácticamente toda, ¿no? Podríamos decir Aquí, bueno, esto que no me acuerdo ni cómo se llama la colección esta Me recuerda, bueno, da igual ¿Cómo se llama esta colección? ¿Alguien se acuerda? Todo esto como de clavera y estas cositas Muy bien, oye, mucho, mucho color por lo que estoy viendo Y me está sorprendiendo No he pensado que fuera así del todo, pero oye, ni tan mal Aquí una pequeña zona, pues para pescar en el muelle como todo el mundo ¿Sabéis que el muelle es más grande y más pequeño en diferentes islas? Yo lo descubrí hace poco, a lo mejor lo sabía literalmente todo el mundo Pero yo no Uh, estos son los vecinos que supongo que han pasado por la isla Y se han ido El cementerio, la isla, no, hombre, no Pobrecillos, tenemos a Olivia, mi Olivia Y a mi Morfeo, no, hombre, no Munchi, Parches, espero que no esté Luisa, eh Apolo, son como vecinos muy populares Todos prácticamente Bueno, Rafa gano tanto Pero son bastante populares Y todos estos han pasado por aquí y han dado su foto Madre mía La verdad que a mí me encantaría tener la foto de todos los vecinos Pero creo que voy a tardar años en construirla Pero oye, otra pequeña zona Que no está nada mal Y es bastante original, entre comillas, ¿no? Muy bien Muy bien, muy bien Aquí está el campamento Tiene a Rosenda por ahí ¿Quién está el campamento? Le echamos un vistazo Yo digo que está Ah, no podemos ir Si estamos en un sueño, qué mal Qué pena, qué pena Pensaba que sí F, creo que de hecho una vez ya lo intenté Así soy, no me acuerdo Vale, aquí está la casa de Narciso Con su fotito Una zonita El básquet a lo mejor no le pega tanto a Narciso Pero oye, a lo mejor en sus ratos libres Me gustan También por aquí Una zona como más de De callejones Más de pasar Con tiendecitas Y aquí una pequeña barbacoa con Esto es de maíz, creo, ¿no? Decidlo por los comentarios A lo mejor me estoy equivocando Pero nada mal, ¿eh? Está muy cargada esta zona de la isla Ya supo que podéis ver que hay como un poquito de lag Incluso si las cosas salen poco a poco Ostras Mirad cómo se parece una rana, tú El diseño este Parece una rana de verdad, ¿eh? También por aquí la zona de bambú Como no, no podía faltar Como en todas las islas Muchos bichos Cositas por aquí Por ahí está el museo No, todavía no hemos llegado El museo está un poquito más a la izquierda Una pequeña Fuentecita Oye, muy chula esta isla, ¿eh? Aquí está Azulino ¿Qué te pasa, bro? Y vamos a seguir por aquí Por aquí no podemos pasar Pero tiene como un cine, podríamos decir No Como si fueran pantallas o un teatro Muy bien, muy bien Eh, sí, está ahí La cochila y todo Así que supongo que será como un cine Muy bien Me está gustando bastante Lo he dicho, la isla No esperaba tanto, si os digo la verdad Estoy probando islas Siempre, como siempre digo Grabo un par o tres de islas Hasta que me convence una Y esta me está gustando mucho La verdad, no esperaba tanto Aquí tenemos la casa de Vera Muy bien Dejamos que se cargue Eh, una valla con el diseño Rosenda Que es como una estrella de algo Y tiene publicidad Por la isla Oh, madre mía Cuánto mueble Madre mía Esto a mí me parece increíble Pero no sería capaz de tener mislas así También te digo Más cositas por aquí Tiene hasta una piscina ahí arriba No sé por qué Pero bueno, ahí está Más casitas de vecinos Último piso por aquí Por aquí abajo Que tiene pues muebles de como de estrella Por la playita Tiene más flores Más palmeras, etc Muy bien Y por aquí está Lo que viene a ser Más cositas De cocos y cositas Vale Tengo muchas ganas de ver el museo No sé si iría La verdad Venga, voy a ir ya Es que es lo que más ganas tengo de ver Y me lo estoy reservando para el final Pero lo quiero ver ya Así que vamos para esa zona Se supone que está justo aquí a la izquierda Es que tengo una isla Que las cosas carguen así Debe ser horrible, ¿no? Vosotros tenéis tanto lag En vuestra isla Yo obviamente no Porque no tengo Mi isla acabada Ni de casualidad Tengo hecho como un cuarto solo Y cambiándola prácticamente Cada semana Algunas zonitas De poco a poco Pero Debe ser un agobio muy grande Otras ¿Listuvo? Uhhh Mola, mola esto, eh Muy bien No sé si hacer incluso una fotillo También te digo A ver Muy bien Me ha gustado Aquí tiene como cosas Astronauta Ok Vale, pues vamos a mirar Prácticamente toda la isla Por la parte derecha Y la de arriba Así que falta la de la izquierda Que es donde está el museo Y tirar un poquito para abajo Por la playa, ¿no? Aquí está el museo Y no quería entrar por aquí Me gustaría entrar por otro sitio A ver si podemos encontrar La otra entrada Porque creo que va a ser más chula Por aquí, ¿no? A ver Por aquí Nada, nada mal, eh Oh, mirad por arriba Qué chulo, tú Parecen los Las cabezas de los dinosaurios Saliendo por allá arriba, ¿no? A la madre mía, tú Qué pedazo de isla Estoy viendo, eh Vamos a echar un vistazo Por aquí también Ok Aquí tiene, oye Una cena de una boda Espectacular Todo esto, eh ¿De quién será la boda, gente? Yo digo que de Fibrilio con alguien, eh O sea, de Fibrilio De Roserna Pero alguien no sabe por qué he dicho Fibrilio Quiere decir Roserna Vale Pues una zonita de boda Aprovechando también los muebles De Alipaca Podríamos decir Alguno que otro podría poner más También Más estatuas Muy bien Los Moais Y ahora tocaría por la parte de Por aquí abajo Tiene una piscinita Y un pequeño gym En la playa Muchas ideas de decoración Pequeñas que podéis sacar, eh Mira, el traje de buceo Por ejemplo Puesto en una mesa Queda bastante bien Me estoy dando cuenta Parece una tontería Pero oye Ni tan mal Un pequeño gym De estos Con este suelo de madera Que al fin y al cabo No hace falta que sea suelo de gym Que yo tengo en mi isla Bastante descende ¿Qué más por aquí? Muchos objetos perdidos Se está utilizando También me doy cuenta La casa de Dragonio La de Ketchup Muy bien Y por aquí se subía La piscinita esta No entiendo Ok A tope Muy bien Y ahora faltaría ya Solo como una parte De aquí abajo Creo A lo mejor no nos hemos dejado Una que otra cosa Como siempre Dejaré el pin de todo Para que la investiguéis Vosotros Decidme Lo he dicho en los comentarios ¿Qué notas le vais dando? La verdad que a mí Me está encantando Fuera bromas Y le daría muy buena nota A un mueble tal vez, eh Estoy flipando bastante Mucha casa Le cae mucho mueble para mí Muy sobrecargado Pero oye Este estilo La verdad que lo necesita También Y nada Dejar ahí muy lácteos Están molando Como siempre Vamos a ver que nos dice Ella Así que poquito más aquí Estás Lo que viene a ser Su casa Uy Va a estar por atrás Tiene alguna otra bolsita Muy bien Vamos a verla un poquito Por dentro Vamos a ver el salón Aunque sea Y a las otras habitaciones Si está hecha Obviamente A lo mejor no está hecha Os la dejaré A vuestra Que la vayáis vosotros ¿Vale? Uf Es como un spa ¿No? Voy a ver alguna habitación más Que me puede Me puedo Investigar Siempre intento dejar Que vosotros Vayáis a este fin de sueño ¿No? Y le deis unidad Al creador Y todo eso Pero es que está súper chula Aquí con una pequeña zona De comida Fina ¿No? Uy esto Que raro Muy bien Con musiquita Muy bien Muy bien Pues ahí está gente Nada Nada mal Un 9 le daría yo Yo creo Un 9 para el 10 A lo mejor le quitaría Algún que otro mueble Aunque eso también Le quitaría pues la gracia A la isla Siendo sinceros Tenía más fotos de vecinos Pero ahí arriba Sí Pero cuantos vecinos Bueno es la de Munshi Supo que habrá pillado Otros de algún sitio Si no No lo entiendo Pero bueno Ahí está Nada nada mal A otra habitación Uuuh Aquí se hacen obras de arte Para la isla Aquí tenemos un pequeño estudio Podríamos decir Vamos a pintar Si pinto yo Tal es mal Y nada más Yo creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Os dejo que investiguéis Las otras habitaciones De la isla Ahora os voy a dejar El pin Ya sé que muchos Me lo vais a pedir Vamos a abrir El mapa Un segundito gente Y el pin Es este de aquí Básicamente Vale 9 8 7 5 9 1 1 9 4 0 4 8 Código de sueño Muy bien gente Espero que os haya gustado Si en el video Dejad ahí un buen like Comentadme que notaleáis A esta isla Y un poquito más gente Nos vemos muy pronto Como más Como siempre Os podéis suscribiros Y hasta el video diario En este canal Y también En el canal de Twitch Buenac Llama igual Que en Youtube Me podéis seguir Jugando con vosotros Todas las de la gente Un saludo Y adiós Que en el canal de Twitch Que en el canal de Twitch ¡Gracias!